Se que te he fallado muchas veces ya Y no encuentro la manera De cómo pedirte una oportunidad Porque nadie me aparta del mal como tú Pone a viajar y me aparta del mundo Nadie me conoce como lo sabes tú Todos critican como yo lo hago, yeah, yeah Nadie conoce mi Dios, como que yo me siento, yeah, yeah Nadie conoce mi Dios, como que yo me siento En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Yo sé que no soy ningún santo, pero en ti me levanto pensando ¿Y qué sería de mí si tú no estás conmigo? En este mundo estaría perdida Amén, porque tengo a mi mamá conmigo a mi lado Amén, porque tengo a los seres queridos conmigo a mi lado Amén, por la mejor esposa del mundo que tú me has atado Amén, en la buena y en la mala Conmigo te he quedado Amén, solo te pido que me libres de todo el mal y que quites la envidia Amén, gracias a mi Dios por el don que tú me diste, señor Y lo que viene a mi mente Llegué a mi paso Que yo quiero alabarte Solo quiero alabarte Sé que te he fallado muchas veces ya Y no encuentro la manera De cómo pedirte una oportunidad Porque nadie me aparta del mal como tú Pone a viajar y me aparta del mundo Nadie me conoce como lo sabes tú Todos critican como yo lo hago, yeah, yeah Nadie conoce a mi Dios como que yo me siento, yeah, yeah Nadie conoce a mi Dios como que yo me siento Porque todo lo puedo en tu nombre Y el diario me fortalece Porque tú eres el creador de los cielos y la tierra Y porque tú quisiste que nosotros estuviéramos aquí Amén Este es la base del control Cero Music Estudio Real Music Cinco, cero La zona Dímelo ya él Dímelo ya él Mayo de producer, man J.R.B. Chihuahua Alex Dye El Duraco Y ya tú sabes quién yo soy Jonathan Guillén, el novato J.J. Oh, 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 oh El novato Amén Tres, 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 tres Gracias por ver el video.